hola qué tal estimados amigos del canal del viejo manzano su canal pero piense que no sé cómo se salió un ángel del cielo y ha venido por aquí por ciudad su nombre es kelly rubia la voz de oro voy a comenzar esta pequeña entrevista con kelly con una pregunta que muchas veces se toma como de mala educación pero ante la edad de ella voy a comenzar por eso preguntándole cuántos años tiene cosa que no es correcto cuando ya se trata de artista ya con rodaje y el arte primero cuántos años tiene y de dónde eres originaria tengo 11 años de edad y yo soy de lo urdes y de santa ana de los dos lugares porque siempre voy a cuatepeque a lo urdes a esos dos lugares pero naciste en lo urge pero te sientes santaneca también también como cuando uno tiene doble nacionalidad interesante que ahora te veo vestida de mariachi y te gusta el género ranchero pues porque me gusta vicente fernández canciones rancheras y también soy versátil pero canto más rancheras de todos los géneros que me has mencionado cuál es con el que te sientes más familiar con el que sientes que lo vives que lo disfrutas mejor rancheras y cumbias dime uno rancheras rancheras por qué pues porque a mí siempre me ha gustado vicente fernández mi papá me ponía vídeos de él cantando de la mochila azul hay artistas hay intérpretes hay grandes actrices de música ranchera como por ejemplo chavilla rocío durcal cantas algunas de esas canciones me estoy aprendiendo una de rocío durcal es la de costumbre costumbre una de sus mejores canciones muy importante muy interesante que en el lado de la cumbia mucho movimiento mucho ritmo interesante te sientes familiar con ese género sí me siento muy familiar con ese género especialmente las rancheras también también canto en merengues y en bachatas y boleros de todos música romántica versátil como pero te sientes mejor cantando con rancheras la ranchera lleva un sentimiento y lleva un despecho enorme que pero a ti te encanta por el mensaje por él por el contenido de que va dirigido al amor a la naturaleza porque la música ranchera encierra tantas cosas mi ritmo también los mariachis cuando siempre cantan y me gusta mucho la ranchera en realidad es mi género más favorito qué proyecciones tienes a cultura pues yo tengo muchos y primeramente dios quisiera llegar a ser doctora y a la vez llevar ser cantante porque es lo que me apasiona mucho y me encanta mucho y en realidad primeramente dios yo quiero llegar a ser una gran cantante si dios me permite y también doctora ahora con el avance de la tecnología que tenemos en día ya grabaste alguna canción un video si he grabado como cuatro videos y tengo dos temas originales tengo tierra bendita y compartir la navidad y tengo los videos también lo va a cantar ahora en esta fiesta de de donde se gradúa como licenciada en psicología una de las anfitrionas de esta casa si voy a cantar la de tierra bendita porque todavía no es navidad falta mucho no a quienes admiras de las cantantes o cantantes de género ranchero aparte de de vicente fernández pues a pedrito fernández y ángel aguilar ángela aguilar ah una joven hija de victoria aguilar no 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 es de pepe aguilar sí una señorita que está pegando bastante y por cierto se ha inclinado con el género banda y le está dando resultado hablando del género banda te gusta ese género sí tengo un video y una canción de loga domesticada es una banda qué guay tienes el apoyo de tus padres sí tengo el apoyo de mi padre franco vicente él también es cantante yo de él salí y también mi abuela era cantante pero lástimamente ya se no fue para el cielo franco vicente me suena sí ya he oído ese nombre sí él es tu padre sí es mi padre él es cantante sí él es cantante y él siempre me ha apoyado mucho sí ah entonces es herencia sí también de mi abuela pero lástimamente ella ya se fue al cielo qué piensas de la música actual que hay pues a mí algunas no las canto porque algunas traen cosas malas como cosas así amor o algo así y pues a mí me gustan todas las músicas pero no puedo cantar unas canciones así que son qué mensajes le podrías dar a las niñas niños jóvenes que vean este video de que qué pues yo les doy un mensaje que estudian mucho y de su futuro y también a sus padres que cuiden mucho a su hija que la apoyen y que triunfen así como ahora estamos en esta fiesta de la licenciada Gladys del Carmen Someta que ya se graduó como licenciada bueno ¿estás estudiando? sí ¿qué grado? ¿qué grado? quinto quinto grado sí ¿y en la escuela cómo participas en las fiestas escuelas? pues no, como casi no hacen fiestas pero no, nunca he participado ¿no? ¿por qué? pues ellos no saben que yo soy cantante o sea que te lo estás reservando para dar la sorpresa en su momento sí ok, quiero agradecerte por estos minutos y también quiero enviar un saludo especial para don Freddy Gómez de Gómez Production una empresa que me ha apoyado desde mi temprana edad saluditos especiales para don Freddy Gómez de Gómez Production ok, díganle que su entrevista va a estar en el canal de YouTube del Viejo Manzano y es que gracias Kéry gracias y es que gracias gracias